Señor Jesús Tú eres mi luz Mi salvador Mi buen pastor Señor Jesús Tú eres mi luz Mi salvador Mi buen pastor En una cruz Llevaste mis pecados En una cruz Llevaste mi dolor En una cruz Me diste vida eterna Fue con tu sangre Señor Jesús Señor Jesús Tú eres mi luz Mi salvador Mi buen pastor Señor Jesús Tú eres mi luz Mi salvador Mi buen pastor En una cruz Llevaste mis pecados En una cruz Tú llevaste mi dolor En una cruz Me diste vida eterna Fue con tu sangre Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús, Señor Jesús, Tú eres mi luz, mi salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz Tú llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna. Fue con Tu sangre, Señor Jesús, en una cruz Tú llevaste mis pecados, en una cruz Tú llevaste mi dolor. Mi dolor, en una cruz Tú me diste vida eterna. Fue con Tu sangre, Señor Jesús. 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 Fue con Tu sangre, Señor Jesús.